¡Más amor! ¡Sosonido Bogar! ¡Vamos a agarrar parejita! ¡Y vamos a bailar! ¡Losotos de los temas más virales! ¡Sí! ¡Arre, Lulú! ¡Vá, bonito! ¡Aquí es como inicia! ¡Sagazo! ¡Mi compadre del marín! ¡Grabale bonito, triacito! ¡Salta, mi boda, mi boda! ¡Sosonido Bogar! ¡Ulicios Becerré! ¡Viván Benítez de Bogar! ¡Reyes Carpiteños! ¡Ojitos bonitos! ¡Sosonido Bogar! ¡Qué bonito baila! ¡La tierra! ¡Viván! ¡Sosonido Bogar! ¡Oye! ¡Mi compadre del choco! ¡Ya no se acompaña! ¡El muégetos! ¡Todos los chulos del alto! ¡Sosonido Bogar! ¡Toda la gente! ¡Sosonido Pampoche! ¡Mi compadre neto! ¡Eh! ¡Sosonido Bogar! ¡Hermoso! ¡Ya! ¡Mi compadre del gil! ¡Que ya dais la bonita! ¡Sosonido Bogar! ¡Juanito Soria! ¡El Itiel Mayor! ¡Sosonido Bogar! ¡Que ya dais la guitarra! ¡Ajá! ¡Con la guitarra sabrosa! ¡El famoso Cholo! ¡Este era! ¡Sosonido Bogar! ¡La madre Hidalgo! ¡Oye la guitarra! ¡Las cuerdas! ¡Poblanas! ¡Pipope! ¡Sosonido Bogar! ¡Sosonido Bogar! ¡Eh! ¡Hingos Forever! ¡La madre de Arboledas! ¡Y igual la recomendación! ¡La madre de Chabaco Amar! ¡Mi llamas! ¡Y quien de esa! ¡Agustín Gallaca! ¡Hoy, mañana! ¡Diciiembre! ¡Sosonido Bogar! ¡Hoy, mañana y toda la vida! ¡Sosonido Bogar! ¡Eh! ¡Latino Cesar! ¡Eh! ¡Barra de Braña! ¡Ese leo! ¡Vamos! ¡Venezuela Estrella! ¡En la Tierra! ¡Mujeres Peñas! ¡Leti Fuentes! ¡Tú eres una de ellas! ¡Tu amor hilario! ¡Y vos! ¡Escalante! ¡Porque ellos son! ¡Uno! ¡Amor, amor, 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 amor! ¡Sosonido Bogar! ¡Oye, qué buena! ¡Arre! ¡Lununa! ¡Sosonido Bogar! ¡Este es el sabor! ¡Desde Puebla, capital! ¡Sosonido Bogar! ¡Como Pansón! ¡El que representa que es! ¡A San Ramón! ¡El que representa! ¡A la colonia de las Mojarras! ¡Sosonido Bogar! ¡Variguanos! ¡Mil sentidos! ¡Chinones reconocidos! ¡Saludos a mis barrios! ¡Los más queridos! ¡Hasta luego! ¡La Icobre! ¡El Topo! ¡El Ruele! ¡El Bifis! ¡El Came! ¡El Ciclase! ¡Neren! ¡San José! ¡Lo saben! ¡Opede! ¡La 313! ¡Ese Fitch! ¡El Pájole! ¡Sosonido Bogar! Mi tubo del 8, 8-2, Tardalinos Hits, San Felipe, El Progreso, mi hermosa Stephanie, Mami de Mami, Su Sonido Boga Mi compón El Conchito, que más de los mejores, que más de los mejores ¡Chula! 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 ¡Salta para mi niño! Su Sonido Boga ¡Eh! ¡Gala! ¡Para la banda! Chima el Guagán, Tarzana, Timos Luz, Celsa, Sol Pro de Miranda ¡Eh! ¡Su Sonido Boga! San Josecito, Enrico, Hortensía, de mis socios Por uno, dos, tres, cuatro El Conchito, por la cuscla Su Sonido Boga ¡Eh! ¡Dama, la impresionante grupo! ¡Papagos del barrio! ¡El dueño! ¡Paga la banda! ¡Hortens! ¡Ditufos! ¡Hijos de nadie! ¡Ah! ¡Su Sonido Boga! ¡Arregulú! ¡Oye, qué bonito lo agrada! ¡Eh! ¡La fleximania! ¡El tío! ¡Su Dinero Latino! ¡Peme! ¡Su Sonido Boga! ¡El galán más cotizado! ¡Adrián Schurto! ¡Su Sonido Boga! ¡Eh! ¡Vamos por locos! ¡Bañada grande la banda y delgo! ¡Eh! ¡Oye! ¡Qué bonitas luces! ¡Oye, mi Fabi! ¿Cómo te luces? ¡Su Sonido Boga! ¡Viene con sabor! ¡Viene con sabor! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Su Sonido Boga! ¡Dale! ¡Llegó a los dos pachotos! ¡El sabor! ¡Sonido sensación! ¡Caribeño! ¡Mi compadre! ¡Su Sonido Boga! ¡Callejeros! ¡Muy callejeros! ¡Su Sonido Boga! ¡Toda la banda! ¡La Caclan de Osoño! ¡Castino César! ¡Eh! ¡Su Sonido Boga! ¡Mi chamaco! ¡Ese micro! ¡Poda la fuerza C! ¡Oye! ¡Sus Sonido Boga! ¡Arrelolo! ¡Eh! ¡Eso! ¡T-M! ¡Sonido! ¡Allá en el YouTube! ¡Su Sonido Boga! ¡El Muévanos! ¡La Beba Plus! ¡Chulos del Alto! ¡Porque los chulos del alto! ¡Son míos! ¡Su Sonido Boga! ¡Broner! ¡Mi chamaco! ¡El Chos! ¡La banda de alto nivel! ¡Eh! ¡Es amor! ¡Amor! 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 ¡Oh! ¡Su Sonido Boga! ¡Echale el último gachito Boga! ¡Eh! ¡Pocos perros locos! ¡Añade grande! ¡Ese señor! ¡La Bre! ¡La banda de Inza Maluca! ¡Ese va! ¡Oye! 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 ¡Gracias!